Buenas tardes a todos los que me están escuchando en este momento como pueden observar, ando caminando distrayendo la vista, de vez en cuando hay que salir muchachos hay que gozar la vida, hay que pasarla chévere y pues en este momento me encuentro caminando, me dirijo hacia un sitio que es deportivo, se llama Cabelas, no es que le quiera hacer la promoción pero pues es muy chévere, uno ve muchas cosas ve para pesca, ve lanchas, ve ropa para... bueno, ve todo un poquito muy muy chévere muchachos, se los recomiendo de pronto si no han escuchado y pues le digo que esta es la tierra de las oportunidades muchachos que para adelante es para allá y para atrás porque para atrás asustan y pues hay que seguir en la búsqueda de las personas que de pronto no están trabajando, están buscando trabajo aquí en este país háganle muchachos, háganle que para adelante es para allá muchachos bye bye, los dejo, luego les informaré como me fue en aquel sitio que les acabo de decir pero hay que aprovechar muchachos, hay que aprovechar y seguir para adelante pero seguir adelante no, seguir para adelante pero no solo muchachos sino con Dios Dios delante de todo muchachos ok, bye bye